y guay que lo que gente estamos activos con un nuevo vídeo más para el canal chico ya salió el nuevo evento de recarga del nuevo emote más un evento web el tendado vamos a ver qué tal esta nueva skin este nuevo emote pero antes de comenzar deja tu like chico y vamos a ver qué tal este evento de recarga y como pueden ver chico aquí nos encontramos con el nuevo emote y la nueva moto como pueden ver está por 300 diamante va a estar no se ve tan mal se ve cool algo regular no la llanta se ven bien así que está la nueva moto que llega el día y por 300 diamante también vamos a tener el token de la m41 más el nuevo emote a ahí está este nuevo emote que ya acaba de llegar el baila de la tablet ahí lo pueden visualizar para el que quiere este modo ha llegado este modo de así que en los comentarios cuánto le dan a este motecito así que épico épico pero también llega a un evento web vamos a ver llega a un evento web vamos a ver dónde está por aquí que es un evento web creo que diferente nuevo vamos a ver si es un evento que ya conocemos o una ruleta con esto y como pueden ver vamos a tener obviamente esto aquí como por se puede decir por punto no por estos premios estos punticos está gemas este evento estará funcionando hasta el día 26 de octubre para que tú puedas conseguir esta esquina tenemos una xm 8 que no sabemos el atributo al parecer pero tenemos una pequeña ruleta que vamos a tener un 50 por ciento de descuento obviamente vamos a tener el giro de 9 y giro de 39 de 5 va como funciona muy sencillo tenemos que acumular obviamente estos puntos como pueden ver hasta conseguir 450 para que te salga obviamente la xm 8 defensor del inframundo va aquí tenemos la skin que ya conocemos que parece reciclar pero damos giro damos giro acumular los puntos obviamente estos punticos y ya con eso ahí obviamente vas a y bueno canjear no con esos puntos son 650 la skin 400 la xm 8 450 y tenemos una mini us y también no no está tan malo premio pero esperemos que no nos da pero bueno chicos eso es lo que llegue el día de hoy dime tú en la caja de comentarios que te pareció el nuevo moto el nuevo evento y eso ha sido todo hasta la próxima chao chao